mejor te ve tan indiferente a lo mejor te está notando tan indiferente que está sintiendo pues que te está perdiendo un poquito cada día más hola hola cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien mi nombre es carmen y estas lecturas son completamente extemporáneas así que vamos a ver a hoy hoy día qué mensajes qué noticias hay para ti el día de hoy a quien le puede resonar también no entonces mira esto vamos a sacar aquí esta es la trama la vamos a ver ahora en la mitad de la lectura más o menos por allí y vamos a empezar a sacar 15 cartas y vamos a ver aquí qué es lo que estoy viendo o voy que estoy viendo yo por aquí aquí hay algo que no está muy claro en estas en una situación hay una esta personita como decir está queriendo como regresar de una manera energética aquí hay alguien que se fue pero ahora como que quiere venir con un ímpetu y con unas ganas tremendas no así que te lo digo tú has estado esperando desde hace rato como esa situación pero tú también estás tomando una decisión tú estás esperando pero hay algo que todavía no está muy claro es lo que te quiero decir qué será qué será lo que no está muy claro habría que ver no si veo que oye no mira te voy a decir algo no pero hay un dicho que dice que cuando yo era cuando yo era feliz y no lo sabía o mejor dicho ahora hay un nuevo un nuevo lema que dice yo sí sabía que era feliz pero lo que yo no sabía era que la iba a perder así que bueno pues vamos pues a seguir sacando cartas por aquí y vamos a ver qué pasa yo estoy viendo mira definitivo no esto bueno definitivo no porque ustedes son muchos pero yo estoy notando acá que en verdad en verdad hay 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 aquí estoy notando que muy probablemente haya pueda venir a tu vida una persona nueva o sea no es para todos aquí lo estoy viendo claramente no es para todos lo que es esta persona nueva pero hay un se marca alguien se está marcando alguien en la relación alguien nuevo y ese alguien nuevo está produciendo quizás en esa otra persona un dolor bastante grande algo así como no poder dormir algo así como decir no puedo más no es posible que me haya dejado de querer no puedo entender qué fue lo que pasó porque si yo 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 juraba que me quería que esto no iba a pasar nunca pero estoy notando que es posible que esa persona tenga alguien más y que me haya dejado de querer definitivamente es como decir esa gran duda que hay ahora incrustada en esta situación y claro esto ha sido pues porque hubo una ruptura definitivamente aquí estoy notando claramente que es un pasado lo que está viniendo por acá pero es alguien que quiere definitivamente definitivo como decir venir con bastante fuerza a querer entrar energéticamente al menos a la relación de nuevo no esto no es que ya está llegando con maletas que está caminando que está viniendo que la estás viendo personalmente no este es alguien que energéticamente está empezando a buscar la manera ya te está pensando de más ya está sintiendo que si puedes tener algún otro amor que puedes estar terminando de olvidarle que ahora sí es verdad que me olvidó que pasa para allá y pasa para acá a lo mejor te ve tan indiferente a lo mejor te está notando tan indiferente que está sintiendo pues que te está perdiendo un poquito cada día más y esa es la gran digamos la gran nube que hay negra en frente de ese sol que no se puede ver tranquilamente por otro lado también estoy viendo que tú has estado esperando suficiente y ampliamente no lo vamos a negar tú también has estado esperando por bastante tiempo a que esta persona regrese pero ahora se te ve que tú vas a estar tomando una decisión no la tienes muy clara el juicio está hablándote como diciendo termina pues de tomar la decisión la que tengas que tomar hazlo de una buena vez si tienes que regresar regresas si tienes que seguir adelante sigues adelante pero te tienes que levantar tú tienes que alzarte tú tienes que no esperar sino seguir tu vida como si nada darle vuelta a la página y que lo que tenga que venir que venga pero tienes que soltar para que esto realmente se pueda manifestar lo que sea lo que se tenga que manifestar en tu vida por otro lado estoy viendo que aquí puede haber puede haber un reinicio como decir un recomienzo desde cero pero escucha este recomienzo desde cero tiene dos connotaciones o perfectamente tú dices ya no más y va a venir para ti por cierto una persona nueva todo un emperador o toda una emperatriz puede estar llegando a tu vida es posible que empieces a tener ese comienzo que esté a punto de encontrarlo lo tienes muy cerca esa persona nueva está bastante cerca porque la estoy viendo prácticamente en tu presente en el aquí y en el ahora estás por 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 llegar está por llegar y eso te va a causar una gran alegría una gran alegría te puede estar causando a ti el hecho de que tú estés tomando o que pueda llegar a tu vida una persona nueva más que todo yo lo estoy viendo aquí este está esto transversado acá lo estoy viendo más que todo acá es para aquellas personas nuevas personas solteras que quieran encontrar con encontrarse con alguien y si veo que hay un entusiasmo por allí que tienes un entusiasmo guau guau que estás tomando tu decisión ya como decir ya dejaste atrás lo que tenías que dejar ya pasó pasamos a otra cosa ya desde hace tiempo esa relación del pasado ya terminó ya quedó atrás tú saliste de todo eso ya tú tienes tu corazón limpio y esperando por una nueva relación puede ser le estoy leyendo a otro grupo y ahora estás contento contenta porque hay alguien por allí que te está haciendo ojitos y ese alguien que te está haciendo ojitos es muy probable que venga con mucha fuerza fíjate tú esto cómo hago para mostrarlo mira tengo esta diagonal acá en la que con mucha fuerza está llegando este rey de bastos también convertido en emperador muy energético y también muy equilibrado y eso te está produciendo una gran alegría y una decisión que vas a tomar mira qué belleza mira qué belleza de para que veas cómo se se corresponde las cartas no entonces esto será digamos para personajes nuevos para 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 aquellas personas pues que están esperando por una relación y te digo esa relación no está en el pasado ni está en el futuro está prácticamente en tus narices estoy notando para aquellas personas que están conociendo a alguien o que se están entusiasmando con alguien esa persona es muy posible que llegue con mucha fuerza a entrar en una relación contigo sin estar con mucha tontería ni con mucha pendejada y de paso tú tomando tu decisión respectiva y el corazoncito te está haciendo así te está dando mucha energía con mucho amor te lo digo con mucho amor estoy viendo yo todo esto por otro lado para aquellas personas que están esperando ese gran ese pasado que viene por allí es un pasado que yo diría que está bastante está bastante digamos como te digo como con ganas de empezar de nuevo otra vez la relación pero hay muchas dudas veo acá que tú no le estás dando quizás todo el beneficio como que no le estás dando carta abierta a esta persona ni carta blanca se le está haciendo muy complicado a esta persona bien sea porque no puede darte la cara bien sea porque siente que verdaderamente si tiene el miedo y ese es el gran miedo déjame sacar de una buena vez acá la trama para ver qué dice la trama mira pues el tres de copas claro aquí pasó algo mira una infidelidad me volvió a salir una carta parecida al al vídeo anterior una infidelidad generalmente esos son los problemas que sucesos se suscitan en las relaciones el hecho de las infidelidades de estar jugando contigo y con con alguien jugando a el amor y resulta que le salió como decir el tiro por la culata ahora esta persona bastante preocupada porque no saben el lío que se metió no sabe que esto traía consecuencias pensaba que no habían consecuencias ahora mira como te mira te mira como que eres lo máximo ahora sabe lo que perdió y aquí viene el dicho que dice cuando yo sí sabía que era feliz pero lo que no sabía era que iba a perder esa felicidad ahí te lo digo ahí te lo digo porque sí que fue muy feliz contigo sí que le brindaste toda la felicidad del mundo sí que fuiste súper súper cool con esa persona pero esa persona se dejó llevar por algo se dejó llevar por fiestitas se dejó llevar por saliditas se dejó llevar por amiguitos amiguitas y ahí tú tienes tú él ahí tienes el resultado entonces qué sé yo lógico también puedo ver por acá verdad que sí también puedo ver por acá que esta persona sí que va a tomar una decisión bastante contundente al fin y al cabo la va a tomar pero yo también te veo a ti que tú todavía tampoco o mejor dicho mientras esta persona está tomando una decisión yo te veo a ti que tú no has tomado decisiones al menos con respecto a ese pasado si en el fondo te digo para muchos de ustedes ese pasado va a terminar por regresar sí señor pero lo que te están hablando oye lo que te está hablando acá en resumidas cuentas es este gran mensaje que viene para ti y ese mensaje es fíjate bien lo que vas a hacer toma fíjate pon atención es verdad que esta persona va a regresar es verdad que te lo están diciendo es verdad que esta persona va a tocar de nuevo a tu puerta va a enviarte mensajes pero fíjate bien antes de tomar una decisión si realmente consideras que es lo más conveniente para ti aquí yo no te puedo decir mira si es conveniente o no no es conveniente porque es tu libre alberdrío y los guías me dicen el libre alberdrío de cada quien no podemos decir hazlo no lo hagas jamás los guías te van a decir lo que tienes que hacer sencillamente te están dando un consejo para que puedas tomar decisiones te hazte ponen las cartas allí para que tú tomes decisiones si es cierto que para muchos de esos ex o firifiris van a pasar por esta situación mira mira la situación que hay si lo puedes ver más claro mira no poder dormir preocupado preocupada por esta situación después de lo que pasó después de lo que sucedió no no le parece increíble que puedas quizás tú dejar a esa persona o tomar las decisiones que tomaste para entrar en otra relación y para muchos para aquellas personas nuevas de paquete esas personas que llegan a tu vida déjame decirte que esto está pero muy pero muy está como ya es como decir lo estoy viendo súper claro acá estoy viendo mucha claridad acá para aquellas personas que están esperando a esa persona del pasado por alguna circunstancia también estoy viendo que muchos de ustedes van a sentir cierta alegría al ver que esa persona está regresando pero ya tú sabes hay algunos que dicen sí hay algunos que dicen no todo eso va a depender justamente de lo que tú sientas de lo que tú quieras hacer veo aquí también que puede ser muchos de ustedes que se le presente una persona nueva pero todavía no estés en las condiciones de aceptarle porque necesitas soltar primero algo también está planteada esa posibilidad acá fíjate tú la cantidad de mensajes que hay para todos ustedes para todos aquellos que están esperando no están esperando que quieren saber que no quieren saber que dicen que no que el pasado no que el presente tampoco que quieren algo nuevo pues ahí lo tienen vamos a ver aquí entonces estas cartitas de los ángeles y vamos a ver qué otra cosa quieren hablar los ángeles a ti para ti que te que otra cosa te quieren mandar a decir ok ya sabes todo ha sido por ya sabes por qué qué fue lo que pasó acá no el bendito el bendito la bendita infidelidad que eso está como decir a la orden del día no sé tú sabrás tú sabrás si tú vas a aceptar esa persona porque lo que sí te pido es que por favor sea lo que sea comiences desde cero como está aquí él como me está diciendo aquí el loco eso no quiere decir que tú vayas a comenzar de nuevo con esa persona pero al menos desde el amor perdónale y sigue adelante con tu vida en caso tal ok vamos pues todo tiene que estar en paz y en amor sin rencores con cariño y con amor vamos que reacciones que esperes una señal que viene para ti con respecto a lo que fuere bien sea para esa persona nueva o bien sea para ese pasado y que te mantengas sobre todo y es importante sobre todo que te mantengas positiva o positivo esto es importante que te mantengas super positiva ante todo antes quizás esa esa digamos si esto sucedió si pasó lo que pasó que ya lo sabemos ya no lo voy a repetir porque de verdad no si ya sabemos lo que pasó piensa que esto tuvo que haber sido por una razón muchas veces dios el universo tus guías te quitan del medio aquella persona que tú no eres capaz de quitar entonces ahí están tus guías para esos tantos ángeles para eso están estatus ser supremo para quitarte del medio aquella persona que por alguna razón u otra ya no convenía más en tu vida entonces tú no eres capaz de hacerlo y lo hacen por ti entonces sea lo que sea vamos a decirlo así sea lo que sea mantente de una vez positiva o positivo porque por alguna razón esto sucedió también para que puedas tomar decisiones que son decisiones que solamente eres tú y solamente tú te están diciendo que esperes una señal que viene para ti una señal y cuando veas esa señal y cuando veas esa señal o sientas en tu corazón esa vibración esa señal entonces actuarás en consecuencia y también te dicen eso sí reacciona no te quedes allí reacciona en consecuencia entiendes trabaja en ti trabaja en tu en buscar esa solución trabaja en trabajar en actuar con tus guías tus guías están allí para ayudarte entonces trabaja en eso para eso te dicen reacciona vamos entonces ya para finalizar mi gente bella vamos a sacar aquí tres cartas como para ya dar un resultado una conclusión vamos a dar una conclusión a todo esto estamos claros a quien le pueda resonar mi gente a quien le pueda resonar déjame voltear así un poquito para ver entonces y saquemos tres cartas mira pues qué cartas tan bellas te han salido mira comienzo de un nuevo amor para aquellas personas que están esperando una persona nueva y te digo que eso está a punto de caramelo eso está a punto de darse para las personas que están esperando algo nuevo y aquí me lo están verificando una llamada que tienes hay llamadas que vienen para ti y esas llamadas estarán acompañadas de alguien que quiere retornar de nuevo a tu vida pero recuerda recuerda que solamente tú y solo tú tienes la última palabra en todo esto pero la conclusión ya la tenemos aquí así que oye bien el juicio el juicio te está diciendo ponte en tu en tu en tu vamos a decir en el banquillo de los acusados y ponte a pensar qué es lo que tú tienes que hacer el juicio enjuiciate tú misma o tú mismo y ponte a pensar qué es realmente lo que te conviene qué es lo que siente tu corazón busca la manera de verlo no te ciegas quédate aparte saca tu conciencia aparte y ponte neutral yo sé que es duro es difícil pero hay que hacerlo y ver realmente si te si te conviene más tu paz o seguir en una relación de este tipo todo depende también el tipo de relaciones así que pues ahí te estoy dejando con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir este vídeo tú solamente conoces y solamente tú conoces a esa personita especial a ese firi firi o esa firi firi y tú sabes cómo es todo así que ahí te dejo un besito y nos estamos viendo chao chao